La verdad que sí, que es un sacrificio enorme porque trabajar en lo privado y a esto agregarle la parte política y hacer las visitas y el trabajo social, a mí eso me apasiona, así que lo tomo como un reconocimiento y un trabajo que venimos realizando y que vamos a seguir realizando por el bien de todos los ciudadanos. ¿Qué te gustó de la propuesta de Luis Rubeo en columnarte en su lista? En realidad lo que me gustó de Luis es el reconocimiento hacia mi persona durante todo el tiempo que estuve en la gestión de PAMI, no nos olvidemos que yo trabajé en el PAMI 10 años, 4 de ellos como directora, también el reconocimiento a los presidentes comunales porque yo represento a Santa Fe Mergente, donde hay un grupo de jóvenes que hace años está gestionando y necesita una voz en la cámara baja y esto Luis ahí nomás lo tomó y lo reconoció y es así que estamos participando de la lista de él y que venimos trabajando al lado de una persona muy militante y muy reconocida en la política en la provincia de Santa Fe. Lo importante es decirle a la gente que aquellos que quieran votar a Iris Caparrós y acompañar a Iris Caparrós deben elegir en la boleta la cara de Luis Rubeo porque la foto nuestra no aparece. Entonces esto es importante porque por ahí es un sistema medio perverso de votación y la gente no está muy empapada en el tema, así que para elegirnos debe elegir a Luis Rubeo. Ponerle un freno a los tarifazos, ¿va en esa línea también que la gente tenga entendimiento de que esta voz que se va a levantar en la cámara va en ese sentido? Sí, mira, nosotros como te decía anteriormente venimos caminando los barrios y vemos realmente la necesidad de la gente. Este cara a cara que siempre nos impulsa Luis, se ve que el aumento de la canasta básica, los chicos lo que están perjudicados para ir al colegio con el tema de abrir los comedores. Nosotros no nos podemos alegrar por abrir un comedor en un barrio. Los niños deben comer en su casa, con su familia, el papá, la mamá deben tener trabajo, lo cual dignifica. Esto de no poder o compro la leche o pago los servicios o voy a la escuela, la verdad que es una triste realidad y que hay que trabajar y que hay que decirle Macri para la mano. Tu mirada acerca de cómo están hoy los abuelitos, ¿no? Mira, yo siempre digo que a nosotros nos quedó mucho por hacer. Nunca nada, siempre que haya un abuelo que no le llegue una prestación, siempre hay por hacer. Como siempre que hay un pobre, los políticos siempre les queda algo por hacer. No nos podemos permitir eso como funcionarios, como políticos, que la gente le esté pasando mal. Realmente hoy los adultos mayores las están pasando muy mal porque tienen una jubilación por debajo, muy por debajo de la canasta básica. Los medicamentos les fueron retirados, muchos de ellos, y lo que aumentaron los medicamentos en este último tiempo, con torno al tema de los servicios, los centros de jubilados que hemos visitado, que yo siempre destaco la importancia de los centros de jubilados en el barrio porque es como el club, es la contención. Hay muchos viejitos que están solos, que no tienen hijos, y van ahí a pasar un día con sus pares, que esto es muy importante. Hoy no tienen para comprar un ventilador, para pagar un servicio, para contener, para realizar actividades. Así que la están pasando realmente mal. Volver al PAMI a un sistema capitado, cosa que generó un retroceso impresionante. La verdad que no están viviendo como realmente merecen. Teniendo en cuenta que esto es una decisión política, no hay otra. Esto es una decisión política, es una decisión política a nivel nacional. Sabemos muy bien que el PAMI depende de la nación, y estas políticas también están aplicadas a la clase trabajadora. No nos olvidemos que tenemos una flexibilización laboral encubierta, los trabajadores la están pasando mal, una paritaria que queda muy por debajo de la inflación, sueldos que no llega la gente a cubrir sus gastos mensuales. La verdad que la está pasando mal la gente, y esto hay que reconocerlo y hay que verlo. Y esto es a lo que apunta Luis. Siempre dice que el 28 de abril no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Nos inculca el trabajar, el caminar, el ir a un barrio y hablar con un vecino, con dos, con diez, con mil, porque todos la están pasando mal, y la idea es que sepan que hay quienes los acompañan y que van a luchar por sus derechos. Los peronistas, vuelvo a insistir, luchan por los derechos de los trabajadores, y eso es muy importante. En la Cámara Baja se pueden presentar proyectos para representar. En este caso yo conozco mucho el tema de los adultos mayores, poder representarlos y que vuelvan sus derechos para poder pasarlo un poquito mejor. La impronta que las mujeres le están dando a la política, en tu caso también lo ves desde ese lado. Sí, con todo respeto a los masculinos, nosotros tenemos por ahí una sensibilidad distinta. Luis apuntó mucho, tiene tres mujeres en sus cinco primeros lugares, tres mujeres. La verdad que tres mujeres muy reconocidas, como Marcela en Santa Fe, Soledad en Reconquista, bueno, y quien te habla de aquí del sur. La verdad que estamos muy contentos porque también es un reconocimiento al trabajo y a esto que se está impulsando con todos los derechos del feminismo ganados y derechos por ganar. Y le voy a pedir a todos los ciudadanos que quieran acompañarnos este 28 de abril, deben votar a Luis Rubio, diputado. ¡Gracias!